Una última sonrisa Una mañana dejas todo Atrás del llanto del corazón Atravesar el río grande Tu clandestina Y cuando sientes la emoción Volver a casa es tu ilusión Tierra que arde con derrisa Son tus recuerdos Llegando a la frontera Cambiar de vida una quimera Ahí delante otra nación Es un misterio Una mañana dejas todo Atrás del llanto del corazón Atravesar el río grande Tu clandestina Y cuando sientes la emoción Volver a casa es tu ilusión Tierra que arde con derrisa Son tus recuerdos Esperando un gran regreso Trabajando algunos besos El sistema del norte Se cierra sobre ti Tus años han pasado Tus visiones han cambiado Ni aquí ni al otro lado Serás la misma Una mañana Una mañana dejas todo Atrás del llanto del corazón Atravesar el río grande Tu clandestina Y cuando sientes la emoción Volver a casa es tu ilusión Tierra que arde con derrisa Son tus recuerdos Te arde con lalements Y cuando se desvanejó Y cuando se desvanejó ¡Esto es el poder! Esticulé a un buen ¡Esto es el poder! Te arde con el que es Esticulé a un placer ¡Esto es el poder! Gracias por ver el video